Estamos demostrando que una empresa pública puede ser más rentable, más eficaz y más eficiente que las empresas privadas. ¡Ahí está, hermano! ¡Sí! Estamos demostrando que no nos hace falta un OHL, un Florentino Pérez, un fondo buitre para gestionar lo público, que lo único que hacen es bien encoger el dinero público, dan más servicios, nos roban y se van. Desde lo público se puede. Por eso es tan importante, compañeras y compañeros, hacer a Pablo Iglesias presidente de la Comunidad de Madrid. ¡Vamos! Es tan importante porque estamos demostrando que cuando gobierna Unidas Podemos, los cambios llegan. Y llegan en beneficio de la gente. Así que, compañeros y compañeras, el 4 de mayo a reventarlo. Tenemos que poner mesas en todos los barrios, tenemos que poner mesas en todos los pueblos, tenemos que poner mesas en todos los sitios, tenemos que convencer a la gente en el parque, en los bares, tenemos que convencer a la gente en nuestro centro de trabajo que porque en la Unidas Podemos, porque es la única garantía de progreso para la gente. Vamos a darlo todo porque así se puede, compañeras y compañeros. ¡Ahí estamos! ¿Qué te ha parecido eso? ¿Qué te ha parecido eso, chaval?